Y consideramos además que el transporte público también debería ser una prioridad el consenso político. Y lamento contradecirle y a la señora Larrión y al resto de portavoces, pero la realidad es que el consenso que se generó en diciembre de 2015 era para estudiar la prolongación de la línea norte-sur, pero sobre todo para dar prioridad a la este-oeste. Estudiar y dar prioridad a la este-oeste. Y la este-oeste no se ha movido. O sea, no se ha movido lo suficiente. El consenso político lo han abandonado algunos grupos, pero desde luego no el nuestro, o no los nuestros. Y lo mismo que es una prioridad, el consenso político también debe ser una prioridad la participación ciudadana. Es cierto que no están en guerra en Vitoria. Bueno, deles tiempo, deles tiempo a algunos barrios. Desde luego, que usted esté aquí compareciendo para dar explicaciones sobre este proyecto no dice mucho en favor del consenso y de la paz social que debería haber generado. Entonces, desde el Carrequín Podemos lamentamos eso. Lamentamos que no se esté generando ese consenso. Y también entendemos que no es responsabilidad del gobierno vasco que ese consenso no se esté dando. Son los partidos los que están promoviendo que ese consenso no exista a día de hoy. Y lo mismo que es importante el consenso político también lo es la seguridad jurídica. Ha dicho con estas palabras usted que la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana es un pequeño trámite administrativo. Así lo ha definido. Pequeño trámite administrativo. Bueno, pues yo lo que espero es que, si es un pequeño trámite administrativo, no se ponga en riesgo toda la seguridad del proyecto y se espere a que acabe ese trámite administrativo para poder proseguir con él. No vamos a someterlo a una inseguridad jurídica indeseable a todas luces. Si no hay urgencia, entiendo que no habrá ningún problema en hacerlo así. Otra cosa es que sí exista esa urgencia. Y que haya sido esa urgencia la que haya motivado la falta de consenso político que tenemos a día de hoy. Y que tenga que ser el corte de una cinta en época preelectoral lo que esté marcando los plazos de este proyecto. Porque ese es el verdadero problema. Evidentemente, como representante del gobierno, no le podemos achacar toda esa falta de consenso político que, como digo, no es responsabilidad suya. Es cierto que cometen errores, y yo doy fe de ello, en muchas de las infraestructuras se están promoviendo. Pero también es cierto que podrían cometer menos. Podrían estar cometiendo menos. Porque no dudo de que esta infraestructura tiene todos los paradienes del impacto ambiental. Pero podrían ser mínimos, podrían ser menores. Y para que sean menores, evidentemente, hay que dialogar con la ciudadanía. No es baladí que ahora mismo haya 4.000 personas que estén firmando en contra de este proyecto. Y eso es lo que he venido a decir en mi intervención. Quizás no de forma adecuada, pero es así. Plantéense, como conclusión de mi intervención, ¿por qué en un proyecto que debería de provocar el consenso y el acuerdo, lo que tenemos a día de hoy es conflicto y controversia? ¿Será que algo no se está haciendo bien? Y desde luego no es por parte de nuestro grupo, evidentemente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.